Entonces, denme en un segundito nada más. Estamos ya funcionando en Facebook Live también. Vamos a confirmar aquí. Ajá, listísimo. Entonces, primero para presentarme con todas y todos ustedes. Mi nombre es Ariel Calderón. Yo soy el nuevo coordinador de educación de Fundación Caricaco. Mi misión en este año es poder mantener todo lo que nos toca a nosotros vivir bucoleando y ayudarles en todo lo que sea posible, ayudarles a ustedes, porque sé que la tarea es muy grande, sé que la tarea es muy titánica. Para indicarles, antes de esta función, yo fui asesor del ministro y de la ministra de Educación en la administración pasado. Y básicamente lo que quiero es que ustedes puedan y podamos aprender en estos años en los que les voy a estar acompañando todo lo que sirva para mejorar su gestión. El día de hoy vamos a hablar de dos herramientas particulares que ofrece Caricaco, que son la página web y Crecemos. La página web, ahorita les voy a compartir en mi pantalla porque les traigo una presentación. Denme en un segundo. Vamos a compartir. Listo. Ok. Como podrán ver en mi pantalla, ya empezamos el plan de webinars del 2022. Lo que queremos es enseñarles la mayor parte de herramientas posibles que les sirva a ustedes para hacer su gestión. Organizan el MEP y Fundación Caricaco. Lo que queremos es poder potenciar sus habilidades. Una pequeña aclaración. Todas las preguntas las pueden redirigir en la página de preguntas y respuestas. Esa pequeña ventanita. Es mejor que lo hagan por ahí que por el chat porque así las podemos sistematizar. Las preguntas también las voy a atender al final un poquito para que podamos agruparlas. Entonces, si ustedes tienen preguntas a lo largo de esta presentación, por favor, tengámosla para ese momento. Como les comenté, yo soy la persona que va a estar asumiendo este gran reto. Recordemos que Fundación Caricaco es la sucesora de Fundación Gente. Somos lo mismo, pero cambiamos de nombre porque cambiamos nuestra estrategia. Y hoy les vengo a hablar de la Junta, de la página de Juntas. La página de Juntas es una página que nosotros, gracias al apoyo que tenemos siempre del Departamento de Juntas, estamos constantemente retroalimentando. Quizá para ustedes lo más importante es entender que la página tiene cuatro secciones, cuatro grandes secciones, que una es la parte de las Juntas, otra es las funciones y responsabilidades, otra es de normativas y procesos, y otra es de asistencia en línea. Y les voy a contar un poquito durante esta exposición cada una de ellas. Primero, el objetivo de la página es mantener la información lo más actualizada posible. O sea, creemos que cuando ustedes entren, la página tenga todo lo que actualmente se necesita. En estos momentos hemos actualizado al 75% de la información, preguntándole tanto a la gente de equidad, que se encarga de transporte estudiantil, que se encarga de alimentación, de alimentación, Hola, muy buenas tardes. Estamos experimentando un problemita técnico, pero ya lo estamos solucionando. Como les comentó mi compañero Ariel, mi nombre es Carla Acuña. Yo les estuve acompañando el año pasado y bueno, pues ya vamos a continuar. Entonces, si gustan, yo voy a volver a proyectar la presentación para que no tengamos ningún inconveniente. Entonces, para darle continuidad a lo que venimos conversando. Entonces, mi compañero Ariel probablemente tuvo alguna situación con el internet. Ustedes saben cómo es esto, pero por dicha estamos siempre listos y listos para poder asumir la tarea. Entonces, de mi lado, voy a volver acá al objetivo de la sesión para que podamos continuar. Ok. Listo. Entonces, acá ustedes ya deberían estar viendo la pantalla. Me vuelvo a escuchar, mil disculpas. Tuve un problema técnico. No fue internet, sino que algo pasó. Quería saber si están viendo mi pantalla. Creo que sí, que sí la están viendo. Voy a compartir de mi pantalla, Carla. Con permiso. Dale. Ok. Muchas gracias. Mil disculpas. A veces pasa. Las juntas, como les comentaba, de la primera sección. En esta sección, básicamente lo que encontraron son las interrelaciones con otras dependencias del MEP. Ahorita cuando termine esta sección, quiero ir directamente a la página para que la vean en vivo. Después viene una sección de funciones y responsabilidad, donde podrán ver en cada uno de los pequeños submenús la información relativa a diferentes acciones que ocurren, digamos, a la hora de realizar sus funciones como junta. En normativa y proceso, hemos hecho la recopilación de toda la normativa que ustedes necesitan para funcionar. Y finalmente, por ejemplo, digamos, aquí está el ejemplo de comedores. En comedores, por ejemplo, hemos agrupado toda la información de parte de la dirección de equidad. Y aquí podrán saber, por ejemplo, de huertas escolares, o de alimentación, o de denuncias sobre el programa de equidad, o cómo hacer contratación de alimentos privados y por el CNP. En la sección de asistencia en línea, hemos tratado de recopilar toda la información, por ejemplo, desde instructivos de saldo, de una parte de gobierno abierto, todas las PPT de los webinars que hemos tenido. Aquí están investigaciones que se han hecho en documentos de apoyo para la gestión. Hemos recopilado toda la información que ustedes podrían encontrar importante, como las actas, cómo se hace alimentación y nutrición escolar, cómo se atienden las denuncias, cómo se hace para conseguir ayudas técnicas, cómo se conforman las juntas y cómo se obtiene cédula jurídica, cómo se contrata personal, cómo se contratan alimentos. Entonces, en general, hemos tratado de recopilar toda esa información que a ustedes les podría ser particularmente útil. Ahora, antes de eso, quisiera ir a la página de juntas para que ustedes la vean en vivo. Entonces, la página de juntas está vivita y coleando. La pueden acceder de cualquier dispositivo. Entonces, estas secciones que yo les comentaba están vivas. O sea, son estas que están acá. La idea es que ustedes puedan obtener, y por ejemplo, quieren saber cómo funciona la infraestructura inmobiliaria. Entonces, entran acá y pueden, digamos, tener cuáles son los tres, los reglamentos más importantes. Entonces, por ejemplo, aquí está el reglamento. Aquí está el capítulo 15, que es muy importante. Y aquí hay una carpeta que hemos recopilado para poder, para que ustedes puedan tener toda la información de la manera más efectiva posible para poder entrar o para poder hacer sus funciones, ¿verdad? Aquí también hemos, por ejemplo, cuando hablamos de actores involucrados, si ustedes tienen dudas de cómo funciona o con quiénes se interrelacionan ustedes, hemos articulado una serie de secciones en las cuales ustedes pueden encontrar con quién se relacionan. Por ejemplo, con el MEP. Saben que tienen que estar relacionados con las direcciones regionales, con los circuitos educativos y con los supervisores, con el Departamento de Servicios Administrativos y Financieros, dentro del Centro Educativo es importante que entiendan la relación que tienen con los directores y las directoras, que son las personas que administran el Centro Educativo, con los patronatos escolares y las asociaciones de padres y madres, que también son importantes, con el gobierno estudiantil y con el personal docente. También entender que ustedes pueden tener asesores y asesoras que pueden ser a honor, que la relación tan importante que tienen que tener con los tesoreros contadores. El trabajo comunal también nos puede ayudar a que ustedes tengan, digamos, un apoyo adicional. ¿Cómo es su relación con las municipalidades? Es importante entender también que la Contraloría General de la República está siempre a pendiente de cómo usamos nosotros el recurso dentro de la Junta. Recordar que ustedes, al ser parte de una Junta de Educación, son personales, son administradores también, o sea, son parte de la gente que administra el presupuesto. Y el Ministerio de Hacienda también va a estar detrás de nosotros. El Ministerio de Trabajo es importante que lo entiendan porque si ustedes contratan cocineras o personas misceláneas o personas guardas, también es importante que conozcan cómo es su relación con este, digamos, con este ente rector. Y también con nosotros, que nosotros también queremos apoyarles en todo lo que sea posible dentro de su gestión. Y también, digamos, un poco para que entiendan que en esta sección de las juntas es como lo esencial. En esta función de funciones y responsabilidades podrán encontrar información sobre infraestructura inmobiliaria, sobre alimentación y comedores, sobre transporte, sobre las que se llaman ayudas técnicas, cómo hacer denuncias del programa de equidad, cómo elaborar bien las actas, cuáles son las fuentes de financiamiento, cómo se elabora un presupuesto, cómo se compra un producto. La idea de esta página es que ustedes tengan todo lo que sea posible tener sobre esta gran tarea que tienen en sus manos. Y después, cuando hablamos de normativa y proceso, lo importante es entender primero nuestro reglamento. El reglamento general de juntas es quizá lo más importante que ustedes tienen que saber, si lo conocen en buena hora, pero aquí lo hemos tenido en un lugar para que ustedes siempre puedan acceder a él de la mejor manera posible. También hemos recopilado aquí, en donde dice leyes y reglamentos, para que lo puedan ver, todos los reglamentos y decretos ejecutivos que están activos y que son necesarios, que hay algo de la ley de certificados digitales, hasta la organización administrativa de las oficinas centrales, eso es importante, y las leyes, por ejemplo, la más importante de la ley fundamental de educación, pero sepan también que el Código de Educación sigue vigente, que todas estas legislaciones de una u otra forma afectan su funcionamiento. Estas, como verán, todas están ligadas a la Procuraduría General de la República, en lo que se llama el Sistema Costarricense de Información Jurídica, esto siempre está actualizado y esta es la mejor forma en la que ustedes pueden acceder sobre legislación costarricense, ¿verdad? Finalmente, cuando nos vamos a esta parte de asistencia en línea, tienen algunas secciones que quisiera mostrarles. En la parte de, y aquí discúlpenme, está muy arriba, en la parte de capacitaciones, aquí podrán encontrar todas las capacitaciones que hemos dado, incluyendo esta en el futuro, por si acaso quieren consultar algo más. Aquí hemos recopilado cada una de ellas. Después, en la parte de materiales de apoyo, que es fundamentalmente la que más quiero explicarles hoy, vamos primero a hablar de, digamos, el instructivo de saldos. Aquí van a encontrar toda la información para manejar los saldos, porque lo tienen que hacer. Yo sé que por lo general lo hacen los tesoreros contadores, pero aquí podrán informarse de cómo funciona. En la sección de gobierno abierto hay una investigación que también lanzó el Departamento de Juntas para que puedan ver cómo ha sido la gestión de las juntas. Aquí encontrarán todas las PPTs en esta carpeta, van a encontrar todas las presentaciones que hicieron desde el 2020, en 2021, y ahora aquí vamos a agregar las del 2022. Todas vienen por sus respectivos temas, entonces ustedes pueden saber qué van a encontrar en cada una de esas carpetas, y cuando la abran también van a poder conocer qué hay adentro de ellas, ¿verdad? En investigaciones, por si tienen mayor interés, han habido varios estudios de la gestión de las juntas. El CICAP hizo uno en el 2017, la Universidad Nacional hizo otro, e inclusive un libro de las competencias gerenciales que necesitan ustedes a la hora de realizar, digamos, la gestión de juntas. Y finalmente, como les comentaba, aquí tienen una indexación de casi casi todo lo que ustedes necesitan. Estamos constantemente trabajando para que ustedes puedan tener la información lo más precisa posible. Si ustedes conocieron la página el año pasado, se podrán dar cuenta que hay muchas diferencias. Este año nuestro propósito ha sido mejorarlas y hacer lo más sintético posible esta información para que ustedes puedan acceder de la mejor manera posible a ese material que tanto, pero tanto necesitan. Y básicamente, ah bueno, también las preguntas frecuentes, que eso es algo que ustedes hacen bastante y en buena hora que lo hacen. Aquí hay algunas preguntas frecuentes que por lo general se hacen, pero igual, si estas no les resuelven, ustedes también pueden hacer sus consultas. Yo sé que ustedes hacen muchísimas consultas. Entonces, básicamente el proceso es el siguiente. La pregunta llega y yo, digamos, Fundación Crenicaco se encarga de redistribuir el MEP y el MEP, por su parte, lo contestará en su debido momento. Ese es el proceso actual. Tuvimos, para algunas personas al inicio del año, que quizás no les respondimos, hay que disculparnos, pero es que sigue habiendo un problema persistente técnico en esta página. Entonces, básicamente, algunas de las consultas hay que trasladarlas manualmente al MEP. Entonces, eso es para que lo tengan en consideración y nos tengan paciencia, porque a veces hay un desfase entre lo que me llega a mí y lo pasamos al MEP. Y eso es importante porque yo sé que ustedes tienen consultas importantísimas, pero sepan que, digamos, desde marzo que asumí yo, todas se han trasladado efectivamente al MEP. En su momento esperamos mejorar ese proceso, pero es algo que quería también ser transparente con ustedes, por si les ha pasado que hicieron una pregunta y no funciona. Más allá de eso, tengo que comentarles también que la página tiene información sobre cada una de las direcciones del MEP. Es importante que ustedes las conozcan. Y la idea es que también ustedes pueden acceder al informe mensual de saldos vía la página web. Entonces, aquí en la sección derecha lo van a poder encontrar. Aquí van a poder meterse en la página del MEP. Y en general, esa es, digamos, lo principal que ustedes tienen que entender sobre la página web. Más bien, yo quería aprovechar este pequeño espacio para ver si hay preguntas sobre la página web. Y después de eso, una vez que atienda las preguntas, vamos a pasarles una pequeña encuesta de qué es lo que, de cómo les sirven estos seminarios para aprender. Y después vamos a ver la parte de crecemos. Entonces voy a atender las preguntas que se nos han hecho. Vamos a ver si alguien tiene preguntas. Sí, alguien preguntaba que si este webinar queda grabado. Sí, en efecto queda grabado. Alguien también preguntó que las capacitaciones, en efecto, quedan en la página. Voy a también abrir el chat para ver si hay algunas preguntas por acá. Si tienen preguntas, por favor. Ariel, de momento, todo está súper de este lado. Nos han mandado saludos de muchos, de muchos centros educativos. Algunas personas con un par de problemas técnicos con el audio, pero ya de nuestra parte estuvimos, estuvimos resolviendo. Pero aquí en la parte del chat aún no se registran preguntas. Principalmente es eso, como la claridad, ¿verdad? De que estamos, de que sí se van a registrar todas las capacitaciones en el sitio web de Juntas, en la sección que vos indicaste. Muy bien. Muchísimas gracias, Carla, por esto. Como ustedes conocerán, Carla estuvo el año pasado y al inicio de este año en esta laboriosa tarea de hacer webinars para ustedes. Entonces, yo de mi parte, yo quería hacerle siempre a Carla por esto, por esto que es bastante complicado, pero que ahí vamos sacando la tarea lo mejor posible. Ahora. Súper. Acá, acá, Ari, también sí, ya Tatiana Camacho nos pregunta. Una consulta, una persona, ¿en cuántas juntas puede pertenecer? Acá nos están haciendo como otras, otras preguntas. Si quieres verlas en la sección de preguntas y respuestas. Claro, vamos a ir de poco a poco. El paso a paso para revisar los presupuestos, eso no lo puedo explicar porque, digamos, el webinar de hoy es explicarles estas herramientas, pero la idea es que el departamento de Juntos les pueda ayudar de la mejor manera. También, digamos, eso para la persona que hizo esa pregunta, voy a hacer como que ya está respondida. Después, los formularios para acceder, voy a ir de nuevo con la de Vanessa, vamos a eliminarla porque eso es básicamente un saludo. A doña Ani Guillén, voy a responderla en vivo. ¿Dónde pueden encontrar los formularios de solicitud de equipamiento de comedores? Claro, voy a compartir otra vez mi pantalla para que la vean. Todo lo que está en comedores se puede encontrar acá. Toda esta información la pueden tener aquí en sus respectivas carpetas, entonces, para que lo puedan atender. Si por alguna razón el MEM no les ha contestado, ya lo mandaron, esto es una competencia del MEM, pero para que lo tengan en consideración. Y ya marcaríamos esto. ¿O le colocará asistencia a don Alfredo? No se preocupe. La colocación de la asistencia es voluntaria. Más bien, muchas gracias por asistir. Ya les paso el link de la respuesta para doña Vanessa de la página web. El link es este. Voy a volverse a pasar. El link de la página web es este. Si ustedes tienen personas que conozcan que no sepan de esta página web, por favor, usen esta página porque realmente es muy buena. O sea, realmente hemos tratado de recopilar todo lo que sea posible y recopilar. Y obviamente nos faltan muchas cosas porque las juntas hacen muchísimo. Pero la idea es que cada día más, voy a ponerla varias veces para que les quede grabada. La idea es que ustedes puedan tener la mayor cantidad de información posible. Si no alcanzan las personas propuestas para las ternas, voy a responderles de una vez a Don Elin Núñez. Es importante comunicárselo a la dirección regional porque la dirección regional es quien elabora las ternas. Y es importante también que si ustedes conocen a alguien voluntarioso que les ayude, porque en última instancia son los consejos municipales los que tienen que resolver esto. Recordemos que son los consejos municipales los que los nombran. Entonces también hablar con el consejo municipal y también con la dirección regional. Cuando se dice, ¿puedo un director firmar las órdenes de compra y presentarse a los proveedores? Esta pregunta es una pregunta que le tocaría al Ministerio de Educación Pública responder. Recordemos que ustedes, de acuerdo al reglamento juntos, ustedes son las personas encargadas porque ustedes tienen un cédula jurídica propia y la presidencia de la Junta es la que se encarga de eso. Así que de manera observacional eso le tocaría al presidente y no al director. Pero de nuevo la persona encargada es el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Los cursos, una consulta a una persona, ¿cuántos puntos pueden pertenecer? Nos pregunto a Doña Totiana. No hay ninguna limitación en eso, hasta donde tengo entendido. Sin embargo, es algo que les recomiendo que vayan a ver al reglamento de juntas. Para eso lo hemos recopilado de nuevo. Finalmente, ¿cuántos cursos se deben tomar todos los años? Recordemos que sí, ustedes deben de tener esa capacitación constante, pero no hay un límite de cursos y tampoco hay un mínimo de cursos. La idea es que ustedes puedan tomar todos los que les ayude y lo que les permita atender sus requerimientos de información, ¿verdad? Por supuesto que sí, para don José Ricardo Escobar, vamos a responderle a esta también. Si se les acaba el tiempo, si se les vence el tiempo de pertenecer a una junta, es importante que se lo comuniquen al Consejo Municipal. Ustedes se pueden elegir todas las veces que les den, pero recuerden que el acto administrativo en el cual ustedes quedan debidamente registradas como juntas de educación es por medio de la ratificación del Consejo Municipal para que lo tengan en consideración, ¿verdad? Entonces eso es para don José Ricardo. Y un saludo a doña María Lorena, muchas gracias por estar acá, que nos habla del concho de poco sol. Un placer tenerles por acá. Ahora voy a pasar a hacerles una pequeñita encuesta. Este webinar es relativamente sencillo. Quería que ustedes puedan obtener toda la información de la página web. En el transcurso del año vamos a seguir teniendo webinars más especializados y básicamente en esta encuesta lo que queremos que ustedes nos cuenten qué es lo que ustedes necesitan saber, qué es lo que ustedes quieren tener de las juntas de educación. Nosotros vamos a seguir mejorando. O sea, todo el contenido que ustedes nos digan, bueno, queremos más información, todo lo que ustedes crean que necesiten, por favor, escríbanos, porque esto es importante. Los próximos que vamos a tener probablemente giren en torno al gran tema que ustedes tengan. Estamos tratando de hacer una recopilación de contratación administrativa. Eso es algo que a ustedes probablemente les vaya a interesar ahora, que en diciembre va a entrar la nueva ley. Hoy no vamos a hablar de eso, pero estamos tratando de conseguir la mejor información para eso. Sé que el Ministerio de Educación, vamos a dar la siguiente charla, va a ser sobre la DIE. Vamos a hablar de mantenimiento mayor y mantenimiento menor. Eso es algo importante que creo que ustedes deberían tener. Entonces, digamos, un poco nuestra intención es poder ir mejorando la calidad de lo que les presentamos a ustedes. Yo sé que el tema de contratación administrativa es un gran tema. Entonces, la idea es que nosotros podamos recopilar la mayor parte de información posible para ustedes. Por supuesto, van a haber muchos huecos, pero la idea es que ustedes puedan salir al final del año con un conocimiento lo más estructurado posible de eso, ¿verdad? Bueno, vamos a verles un ratito más para que nos contesten en esta encuesta. Muchísimas gracias. Tenemos muchísimas gracias a la honestidad que ustedes nos han dado. Sé que tenemos mucho campo para la mejora. Más bien, les agradecemos siempre por conectarse. Los próximos van a ser menos informativos, van a ser más generales, pero esto es un poco para que conozcan esta herramienta, porque no mucha gente conoce la página web de Juntos, ¿verdad? O sea, vamos a cerrar el minuto de la presentación de esta encuestita. En su momento, nosotros vamos a poner esto en la página web, porque de nuevo, como les comentaba, este es un webinar bastante informativo. Quédense, por favor, porque después vamos a hablar del webinar, de lo que se llama Los Crecemos, que es una página de formación virtual, que ahí podrán tener muchas de estas consultas. Voy a cerrar ya la encuestita que acabamos de poner. Muchísimas gracias por su honestidad. Para las personas que tienen notas bajas, vamos a mejorar. Entonces, para que no se preocupen. Y bueno, voy a cerrar ya por el momento. Ahora vamos a ir a la segunda parte de este seminario. Voy a compartirles otra vez. Perdón, solamente recordarle a las personas que si hay alguna pregunta que vos tal vez no podemos, que de nuestra parte no podemos contestar porque responde al MEP, recordarles que como vimos en la sección de la página web, hay una sección de consultas, ¿verdad? En donde las consultas que ustedes remitan se dirigen a las direcciones regionales respectivas y las personas encargadas, ¿verdad? Entonces, para que también puedan hacer uso de esta tan importante función que nos incorpora la página. Sí, otra vez creo que ya estamos otra vez de vuelta. Sí, me da muchísima pena. Realmente no sé qué está pasando porque no es el internet. Como que me está sacando mi computadora de Zoom porque no es un programa de internet porque estoy bien. Entonces, me da mucha pena. No sé qué está pasando. Lo voy a revisar ahora cuando terminemos. Cuando, antes de pasar a crecer, voy a responder esta última pregunta de doña Marisol sobre las cocineras. Es importante que revisen el código de trabajo. Recuerden que cuando ustedes contratan a una persona, ustedes están bajo la legislación laboral. O sea, recuerden que ustedes son las personas patronas de las personas que contratan. Entonces, recuerden que cuando ustedes van a contratar, revisen bien, 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 bien el código de trabajo. Si tienen consultas, por supuesto, el Ministerio de Trabajo siempre atiende consultas. Espero en este año, para que lo tengan en consideración, el Ministerio de Trabajo ya nos autorizó un webinar. Entonces, probablemente en estos meses vamos a tener un webinar de contratación laboral para doña Marisol, para que lo tengan en consideración. Y todas esas consultas, ese es el momento adecuado porque el Ministerio de Trabajo es el interlector para eso, ¿verdad? Entonces, voy a presentar en estos momentos otra vez, voy a abrir mi pantalla, voy a compartirles mi pantalla para hablar de Crecemos. ¿Qué es Crecemos? Se preguntarán ustedes. Crecemos es una página que hemos desarrollado. Ahorita les voy a dar. El objetivo de Crecemos es desarrollar un programa de e-learning. E-learning es esta cosa moderna que con la pandemia ha emergido, pero que ya nosotros teníamos desde hace mucho tiempo, que es aprendizaje virtual. Aprendizaje como la UNED, desde su propia casa a autoadministrado. El objetivo es un desarrollo continuo de sus funciones para que ustedes sepan los procesos, la normativa, todo lo que los rija a ustedes. Es una plataforma en línea que se brinda para que los miembros de las juntas y cualquier persona pueda aprender en temas relacionados con las juntas. De nuevo, ¿cuáles son los beneficios? Es en línea, tiene información clave, tiene un correo específico para hacer consultas y cuenta con una certificación. Son tres módulos. En el primero van a saber qué son las juntas, en el segundo la gestión administrativa y financiera, y en el tercero los roles relevantes en el MED para la gestión de juntas adecuadas. Se entra a esta página que se llama Crecemos con las juntas. Lo primero que ustedes tienen que hacer es registrarse. Una vez que tienen sus datos, se les crea un usuario y después ingresan. Básicamente así es como luce, pero este correo que está aquí que se llama Soporte Crecemos es por si tienen algún problema. Tenemos entendido que al inicio habían problemas técnicos con la página, pero por lo menos con las pruebas que hemos hecho este año no se han reportado nuevos reportes desde que los corregimos. Entonces, si tienen alguna consulta, por favor utilicen ese medio. Ahora voy a utilizar la página web para que ustedes puedan ver cómo funciona Crecemos con las juntas. Así es como luce el sistema. Entonces ustedes les dan ingresar. Entonces aquí, por ejemplo, está mi correo y le doy iniciar. Entonces cuando ustedes inician van a encontrar un curso que se llama este, que está acá. Este módulo tiene, son tres módulos. Ustedes solo van a ver uno al inicio. Entonces básicamente lo que tienen que hacer es, bueno, se lo lee, tienen sus respectivas secciones, les va a enseñar sobre qué es una junta, para qué sirven estos órganos auxiliares, hasta cosas específicas del reglamento. Y cada vez que terminen un módulo van a hacer un examen. Este examen es muy importante porque les permitirá avanzar al siguiente módulo. Cada módulo va a tener un pequeño examen. Por ejemplo, el módulo 2, veamos a ver qué contiene. El módulo 2 tiene sobre la gestión financiera, sobre las fuentes de financiamiento, sobre los gastos operativos, sobre la elaboración de actas, sobre la evaluación. Y al final vamos a evaluar el módulo. Igual, otro pequeño examen de 10 preguntas. Y finalmente, el módulo 3 habla sobre todas estas gestioncitas que ustedes van a poder realizar. Por ejemplo, cómo ustedes se interrelacionan con el Ministerio de Educación Pública. Después hay otro que habla sobre los roles relevantes de ustedes y hablan de todas las 27 direcciones regionales. En general, y sobre todo para la persona que se ha preguntado de qué se necesita para ser miembro de junta, esto les da una ventaja comparativa fundamental porque la diferencia entre alguien que haya llevado este curso y alguien que no lo haya llevado es que las personas están certificadas. Este es el certificado que les damos a ustedes con don Amadeo, que es nuestro presidente de Fundación Caricaco. Y básicamente ustedes tienen esta certificación que les permite decir a ustedes, no, yo me preparé para ser miembro de junta, ¿verdad? Otra cosa que yo les quería decir que en su momento vamos a tener, y aprovecho este espacio antes de abrir las preguntas por si tienen, es que este año, este año vamos a abrir un concurso de juntas, este año después de mucho tiempo vamos a volver a abrir un concurso de juntas. En nuestras páginas les vamos a informar sobre cómo funciona el concurso, va a empezar a partir del próximo mes, pero es importante, crecemos porque para participar en ese concurso de juntas van a necesitar esta certificación, ¿verdad? Entonces es importante que lo tengan en consideración por otra parte, también para indicarles, denme un segundito nada más, ajá, sí, me sigo viendo, perdón, es que tenía, tenía dudas de que me estaba yendo. Crecemos, la idea de crecemos es que ustedes se puedan capacitar, incluso si ustedes son personas miembros de junta y no tienen esta capacitación, llévenla, porfa, llévenla, porque esto es lo que les va a permitir a ustedes saber todas esas pequeñas cositas que quizás no las tengan tan seguras, pero que ahí los hemos condensado y esto está bien, digamos, como todavía el reglamento sigue vigente, lo hemos tratado de perfeccionar lo mejor posible para que ustedes puedan entender qué es lo que está sucediendo, digamos, con su gestión también. Voy a abrir un espacio para preguntas, pero si quieren hacer preguntas de crecemos, podemos observar otra vez la página si lo tienen a disposición, pero recordarles que de nuevo el próximo mes vamos a iniciar lo que se llama el concurso de juntas, en ese concurso vamos a tener, eventualmente les vamos a usar toda la reglamentación, pero van a ser tres premios de 5 mil dólares lo que vamos a tener, lo que vamos a dar, pero para que ustedes puedan participar, de nuevo, es importante que tengan el diploma este de crecemos. Porque, digamos, lo que queremos es que cuando ustedes participen, ustedes estén seguras y seguros de que ustedes pueden hacer esta función, ¿verdad? Entonces, déjenme un toque, ya les voy a poner la página en el chat para que la puedan acceder y puedan, digamos, capacitarse, aquí se la voy a poner. Ari, tal vez acá, como yo de este lado, revisando las consultas, creo que tal vez podemos hacer como un recorrido como desde la creación de un usuario, porque algunas personas dicen que han tenido problemas como creándolo, entonces tal vez vos puedas ir paso a paso creándolos y para darle algunas aclaraciones a las personas que han consultado, lo pueden tener todas las personas de la junta, no tiene que ser solo una y la capacitación estrictamente no es obligatoria, pero es altamente deseable, porque tal y como les comentaba mi compañero Ariel, ¿verdad? Eso nos permite proveerle a la comunidad educativa pues un servicio mucho más atinado y conforme a la reglamentación apropiada. Entonces, vamos a hacer un paso a paso de la página para que podamos ir haciendo ese recorrido sobre el concurso, bueno, nos entusiasma muchísimo que les emocione, pronto vamos a estarles comentando un poquito más de detalle, esto fue tal vez una pequeña provocación inicial, ¿verdad? Así que lo que sí queremos dar, dejar claro es que para poder participar en este concurso la capacitación en Crecemos y la certificación sí va a ser obligatoria, ¿verdad? Entonces, para que tengan esa noción, ¿verdad? También por eso es que les queríamos contar desde hoy sobre la importancia de tener esta capacitación. Realmente la duración de cada módulo varía en función de cada persona, ¿verdad? Yo cuando lo cursé de mi parte creo que duré aproximadamente como dos tardes, ¿verdad? Porque una hace la revisión de todos los materiales, ahí viene el detalle de todas las fuentes presupuestarias, de todas las funciones, vienen de dónde viene la figura de las juntas, ¿verdad? Cada módulo nos trae contenidos específicos y tal y como nos comparte Natalia Ulloa, ¿verdad? La intención es que el espacio sea autogestionado, ¿verdad? Entonces, vamos a, gracias a la compañía de mi compañero Ariel, hacer un recorrido paso a paso sobre cómo crear el usuario para que ustedes puedan acceder a esta capacitación. Entonces, adelante Ariel, porque acá sí nos han hecho varias preguntas de cómo se hace este curso, cómo me inscribo, que si tiene límites de puntos calificados, que cómo, ¿verdad? Entonces, como que creo que ese recorrido nos puede sumar, nos puede sumar mucho valor. Ok, entonces vamos a compartir de nuevo mi pantalla. Mi computadora no es vieja, está nueva, mi sistema debería estar funcionando, pero simplemente hoy se está revelando. Cuando ustedes entran a la página de Crecemos, aquí van a encontrar a la derecha una imagen que les va a decir cómo pueden acceder a ella. Entonces, vamos a registrarnos, ¿verdad? Lo primero que tienen que hacer es poner su nombre, sus apellidos, el número de identificación, qué hacen, cuál es su edad, su correo electrónico es muy importante, su teléfono y la provincia donde nos escriben, de dónde están. Si son miembros de Junta o no, no hay problema, o sea, igual lo pueden registrar. Yo tengo mi usuario y no soy miembro de Junta, ¿verdad? Si soy director o no soy directora y tienen que importante hacer una contraseña y aquí sí les digo con mucha honestidad, hagan una contraseña que se recuerden porque si la pierden, digamos, recuperar, si la pierden y tuvieron un error a la hora de hacer su correo electrónico o de meterlo, van a tener problemas en acceder, entonces, para que lo tengan en consideración y es importante que acepten los términos y condiciones y se registran. Una vez que se registran, ustedes ingresan acá y aquí les va a dar, voy a salirme solo para que lo vean, aquí les va a dar el usuario y la contraseña que ustedes van a meter y una vez que tengan el usuario y la contraseña, se van a meter a este módulo. Alguien hacía una pregunta, ¿qué pasa si pierdo, digamos, si pierdo el módulo? No se preocupen, si no se sacan el mínimo que son siete, pueden repetirlo las veces que sean necesarios hasta que ustedes los tengan bien. Lo importante es que se saquen el mínimo necesario para poder avanzar al siguiente módulo. No hay prisa, ustedes pueden empezar hoy y terminarlo dentro de un mes. Lo importante es que lo terminen. Una vez que terminan todos los módulos, eventualmente, se les va a abrir este certificado y este certificado es lo que ustedes eventualmente necesitamos que nos presenten para el concurso de juntas, ¿verdad? El concurso de juntas, alguien hacía una pregunta también, ese lo vamos a habilitar a partir de julio en nuestras páginas. Va a venir todos los paso a paso para seguir. Básicamente, lo que queremos de este concurso eventualmente es que ustedes nos indiquen sus capacidades de innovación, pero el concurso, digamos, estamos hablando de Crecemos específicamente, Crecemos, lo que busque es que ustedes puedan capacitarse en esta gestión de juntas para que puedan saber cómo hacer este tipo de gestiones. En efecto, alguien dice que no está viendo la presentación, pues creo que es porque hemos tenido problemas técnicos, me da mucha pena. Más bien, quería abrir este espacio, el último que nos queda de esta horita, para si tienen consultas específicas, si quieren algo más que decirnos, usen la sección que dice Q y A o preguntas y respuestas, no sé cómo aparecerá en su sistema. La idea es que ustedes puedan utilizar este espacio para poder gestionar todo. Voy a explicarlo al usuario, con mucho gusto, voy a explicar otra vez lo del usuario. que básicamente yo me meto acá, vamos a ingresar de nuevo, estamos en crecemos, ya yo les puse en la página web, cuando ustedes se ponen en crecemos, cuando ustedes se ponen en crecemos, vamos a volvernos un poquito, vamos a salirnos de acá, vamos a irnos a crecemos para que lo puedan ver bien, y nos otra vez a crecemos, como si fuera la primera vez que lo indican. Aquí viene un paso a paso, aquí a la derecha van a ver un paso a paso de cómo funciona, y una vez se van a registrar, cuando se registran es importante su nombre, su apellido, la cédula, hacer una contraseña que ustedes puedan recordar. Aquí lo importante es que esta información les permite a ustedes acceder en el futuro, ¿verdad? Y una vez que ustedes ya tengan el usuario creado, digamos, yo no puedo hacer un usuario en estos momentos porque ya el mío está creado, una vez que lo tengan creado, ustedes pueden ingresar las veces que lo deseen, que inician sesión con el correo electrónico que pusieron y con la contraseña que ustedes crearon. Pueden escribir a soporte crecemos si tienen alguna duda, esperamos que no, ya hemos trabajado en eso durante este año. Aquí es donde se ingresa al módulo. La pregunta que hacía es esto. ¿Dónde veo eso? En la página web de crecemos. Y voy a volverles a poner crecemos con la junta, aquí lo puso Carla para que lo puedan ver varias veces. ¿Alguna otra consulta que tengan, ya sea en el chat? Ojalá que usen la sección de consultas y respuestas para que ustedes puedan verlo de la mejor manera posible. Me sacó el sistema y cuando en el chat solo se consta el concurso, de nuevo, el concurso lo que se va a explicar en julio, lo abriremos en julio, solo para que ustedes lo tengan en consideración de que necesitan, crecemos, está en el certificado que les enseñé para poder participar. si no tienen este certificado, lamentablemente no van a poder participar. Todas las dudas que tengan del concurso en su momento, vamos a abrir un espacio para eso, pero digamos la sección de hoy es para que puedan utilizar esta página, ¿verdad? por supuesto el video lo vamos a tener en la respectiva sección, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, vamos a responderle. Bueno, ya doña Carla, ya le respondimos. Ajá, adelante. Ajá, también es importante recordarles a las personas que cuando se inscriban les va a llegar un correo para confirmar la cuenta, ¿verdad? Entonces, para que recuerden siempre ese paso, ¿verdad? Que cuando terminan de completar todos los datos, les va a llegar un correo, confirman la cuenta y ya van a poder acceder a los contenidos disponibles en la plataforma de Crecemos. Muchísimas gracias Carla, de verdad que sí. Vamos a responder algunas preguntitas más. La doña Janet Ortiz dice que no es cierto que los miembros de la Junta van a una terna que fue hablada por el Consejo de Profesores y el director le envía al Consejo Municipal en efecto, eso es lo que ocurre, pero recuerden, recordemos siempre que es el Consejo Municipal quien lo tiene determinado y quien toma la última decisión, ¿verdad? Para doña Janet. Para hacer un aporte nos dice doña Jennifer, las consultas de cocinera, presupuesto y demás, en el correo de Junta siempre indican un correo para evacuar dudas, eso es importante que lo tenga en consideración. Muchas gracias, doña Jennifer. Para doña Zuni Arias, saludos a todas, es una excelente ayuda, muchísimas gracias por esto que ustedes están haciendo, muchas gracias por sus comentarios también, estamos tratando de mejorar, este es digamos mi primer año en esta gestión, entonces espero siempre mejorar y que para cuando estemos al final del año dar charlas y ser un poco más fluido con lo que ustedes necesitan. Para donde Gerardo, sé que es un poco antes lo del concurso, pero todos los miembros de Junta deben estar certificados. La idea es que participen las personas propietarias, entendido fundamentalmente como el presidente o la persona secretaria, lo importante es que estas son las que pueden participar porque recordemos que los que tienen acceso a representación oficial son las presidencias, pero en general si el secretario o la secretaria van a participar, es importante que la persona que inscriba a la Junta sea la que tenga el certificado, entonces por ejemplo si usted la va a inscribir don Gerardo y usted no es presidente no hay problema, pero lo importante es que diga que usted es un miembro propietario A y que usted tiene ese certificado o su nombre, o es A B, y nosotros también vamos a verificar cuando ya avance más el progreso de que ustedes en efecto son miembros propietarios de la Junta, ¿verdad? Después doña Noria dice el reglamento de Juntas indica que las Juntas deben sesionar dos veces al mes, digamos, dice que hay que repetir, eso es importante que usted esa duda legal le evacue con el departamento de Juntas, es importante recordar la pirámide de Kersen, primero están las leyes y después están los reglamentos, entonces el reglamento es una normativa superior, por lo tanto hay que darle su respectiva validez, ¿verdad? El vicepresidente puede hacer el concurso, por supuesto, don Ronnie, cualquier persona puede hacer el concurso, está abierto, o sea, ustedes ni siquiera tienen que estar en una junta por decir alguna cosa, si ustedes tienen un primo que le gustan mucho las juntas pero nunca se involucran en alguna, por supuesto que lo puede hacer, no hay ninguna limitación para ello, ¿verdad? Si el consejo municipal después de un mes no lo juramenta lo puede hacer la regional respectiva, eso es un importante hacer esa consulta, hay algunas cosas que yo no me limito a responder porque yo no soy la persona con la validez para hacer ese tipo de preguntas, por supuesto, vayanse en este formulario y yo me encargaré de hacerla llevar al respectivo la persona que pueda hacer esa pregunta y que sea vinculante. Doña Flor nos dice es una pregunta con presupuesto la que nos hace Doña Flor Doña Flor nada más para indicarle que pueda hacer pueda hacer esa consulta en esta sección de la página web de consultas donde nosotros la transcribiremos directamente al Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Voy a responder algunas preguntas que están aquí del lado derecho ¿Cuál es la duración del curso? Nos pregunta Mario Pérez es indefinida ustedes pueden hacerlo cuando gusten va a estar abierto y está abierto en línea y esto lleva funcionando años si ustedes quieren empezarlo y terminarlo en seis meses pueden hacerlo no hay ninguna limitación no hay que correr solo es importante que tengan consideración que cuando abramos el concurso ese certificado ya debe estar aprobado ¿verdad? un guarda un conserje puede ser parte de la junta es preferible que no es importante que ustedes como personas de juntas tengan una neutralidad a la hora de contratar personas es importante cuando se haga ese proceso de contratación sigan toda la normativa laboral entonces eso es una buena pregunta doña Pilar pero para que lo tengan en consideración de nuevo un disclaimer importante las únicas personas que pueden responder sobre esto es el Ministerio de Educación Pública nosotros estamos aquí para dar observaciones basadas en la legislación ¿verdad? Finalmente para don Johan que nos agradece este espacio sepan que nosotros vamos a estar teniendo más seminarios el próximo lo va a la DIE esto es un poco para que ustedes entiendan de nuevo la página web y el sistema en que seamos ¿verdad? Finalmente alguien nos decía Ana Isabel que yo no le cuestionario pero no sale nada de contraseña es muy curioso no sé de cuáles cuestionarios nos está hablando voy a presentar otra vez mi pantalla para que para que podamos ver cuando usted se registra es importante darle primero aquí registro vamos de nuevo acá aquí donde dice registro aquí hay una sección que dice contraseña ven aquí la contraseña es importante que la repitan y que la apunten en algún lado porque eso porque eso les va a permitir acceder en el futuro ¿verdad? vamos a ver el premio nos dice don Jesús Bolívar en su momento vamos a tener una ampliación mucho más grande esto es como para abrirles el apetito de que esto viene este año si es para la junta no para la institución es para la junta para que desarrolle un proyecto en la institución ¿verdad? el curso cuando inicia nos dice doña Wendy doña Wendy el curso inicia cuando usted guste iniciarlo ya está vivo y pueden hacerlo ahora mismo si gusta ¿verdad? para doña Marisol la junta administrativa puede decir consultas directas de los profesores pueden ser por medio de la dirección depende y aquí es importante el depende ¿verdad? porque este cuando ustedes no tienen ninguna responsabilidad académica solo son administradores de infraestructura ¿verdad? entonces si por ejemplo un profesor o profesora les indica que el baño está malo es importante que ustedes conozcan su centro educativo y vayan y revisen que ese baño está malo ¿verdad? o sea no es ningún problema de que les digan los profesores A, B o C pero que todo tenga que ver con su gestión cuando se y digamos cuando no se pueden hacer dos reuniones hay que dejar constancia en actos todo por favor todo déjenlo constar en actos todo lo que ustedes hagan todos actos administrativos lleven la hora lleven la fecha lleven los acuerdos tomados si hay quórum todo esto digamos cuando ustedes quieran saber y tienen dudas recuerden que el reglamento es muy taxativo en todo lo que ustedes pueden o no hacer en la página web pueden encontrar el reglamento pero igual si hacen la capacitación de Crecemos ahí pueden tener más información de lo que eso pasa para doña Marisol para don Álvaro ok listo perfecto don Álvaro nos está diciendo respecto a la pregunta de nombramiento de la junta artículo 16 si se puede la regional en Longari y juramentar eso es la dirección 3 eso es lo que quiero que hagan que vayan a la a la legislación y lo determinen verdad doña Jennifer nos dice que el correo del departamento junta voy a ponerlo aquí importante voy a responderle a doña esto es importante es el correo oficial del departamento de juntas no se preocupen en la página en la página web siempre viene esta información doña Nancy para responderle a doña Nancy sobre el miembro de juntas es importante que haga esa consulta de nuevo al departamento de juntas ya esto es muy especializado el premio nos dice doña Sandra Vanessa el premio puede ser utilizado para la institución por supuesto que sí ya eventualmente vamos a hacer más sobre este tema pero el tema es que desarrollen un proyecto nosotros vamos a evaluarles su creatividad a la hora de diseñar proyectos cualquier persona que no trabaje con la municipalidad puede ser parte de la junta es importante que revisen el reglamento de juntas como les decía nosotros no vamos a dar recomendaciones sino solo observaciones revisen el reglamento de juntas ahí está y crecemos también les va a ayudar a atender esas preguntas ¿verdad? buenísimo muchísimas gracias creo que estamos por el momento no sé si tienen más dudas o consultas bueno don Luis Alfredo nos aclara que eso no era una pregunta pero más bien un comentario bueno ahora don Luis Alfredo muchísimas gracias la idea es que aquí entre todas y todas aprendamos de mi parte yo no tendría nada más que agregar si tienen alguna observación o un comentario este momento para hacerlo no sé si quieren agregar algo más de mi parte yo les agradezco muchísimo yo estoy empezando la idea es que cada día nuestra gestión mejore que podamos dar un mejor servicio para ustedes y de momento alguien preguntaba sobre la página web de Crecemos voy a poner las dos páginas web para que ustedes siempre las tengan a la mano igual si ustedes ponen Crecemos juntas en Google siempre les va a salir ¿verdad? entonces siempre eso es importante para que lo tengan en consideración esta es la página de Crecemos la voy a apuntar varias veces para que la tengan varias veces más y voy a también apuntar la página de la Junta de la Junta de la Junta de verdad de Juntas es esta página que está acá para que ustedes la puedan tener siempre en la mano si ustedes tienen alguien que dice ah yo quiero ser parte de una Junta pero tengo mucho miedo para eso está Crecemos Crecemos es para que ustedes se puedan formar para que ustedes puedan aprender qué más tengo alguna otra consulta vamos a ver muy bien muchas gracias don Luis Alfredo de verdad que sí buena hora que usted nos está apoyando con eso muchas gracias en las preguntas y respuestas esto es lo más bonito de esta comunidad que siempre hay un montón de personas si es Oscar Vargas Ureña la capacitación está grabada va a quedar grabada en YouTube va a quedar en la página web y va a quedar en nuestro Facebook entonces tienen muchas formas de poder acceder a esto si no hay más consultas vamos a cerrar el webinar de hoy les agradezco muchísimo como siempre su disposición esta es muy sencilla la siguiente que la vamos a publicar en su debido momento va a ser sobre la DIE tuvimos que interrumpir la que estábamos programadas hace un mes sobre la equidad pero ellos tuvieron algunas limitaciones que tuvieron que cancelarlas pero la DIE va a volver es decir la dirección de equidad va a venir con nuevas capacitaciones entonces también les agradezco muchísimo este espacio ¿verdad? que tengan bonita tarde y les agradecemos muchísimo que nos hayan podido que nos hayan podido acompañar ¿verdad? listo muchísimas gracias a todos y a todas también de parte de Fundación Caricaco es un placer haber contado con su participación así que realmente muchísimas gracias recordarles que va a haber una evaluación que les va a remitir del espacio para cuando cuando cerremos esta llamada entonces pues sí muchísimas gracias y les agradecemos muchísimo que puedan ayudarnos completando la evaluación para poder seguir creciendo y mejorando muchas gracias muchas gracias